Música Bueno, antes de llegar a Cabo San Lucas en el año de 1967 mis padres y la familia llegamos a la ciudad de La Paz y en 1976 en la ciudad de La Paz inicié la carrera en la Normal Superior cuando nace la Normal Superior y en 1979 faltándome un año para concluir me ofrecen la plaza de maestro de matemáticas en la escuela Moisés Sáenz Garza tenía tres grupos, 97 alumnos en total en 1980 me tocó encabezar el Censo de Población y Vivienda de la INEGI les cuento, en 1980 el Censo arrojó 3.500 habitantes el Centro de Salud que está por la 12 de octubre estaba retirado de lo que son las casas de la población era la orilla, la orilla de Cabo San Lucas la vimos crecer, fundamos en 1988 la Secundaria Técnica 16 después la Secundaria Técnica 18 y después la Secundaria Técnica 19 de la Colonia Las Palmas buscamos y logramos el colegio de bachilleros entonces vimos crecer Cabo San Lucas todo lo que es ahorita Casa Sola y la casa de ustedes que es su casa era un solo lote los lotes eran muy grandes en aquel entonces esta casa la fundó el señor Vicente Osuna y la doctora Lucía del Carmen Peraza entre los dos logramos comprarlo nos lo dividimos quien se queda con la esquina aquí en la otra parte tan amigablemente el que pierde el volado escoge lo perdí yo, él escogió la esquina esto que están ustedes viendo esto era cochera para sus carros aquí esa puerta era la entrada para las recámaras este salón había un desnivel había escalones de un desnivel ese salón era la sala la sala de la familia entonces la puerta de entrada a la sala a las recámaras y al fondo la cocina ahí les hice yo lo que es ese techo de madera ahí tuvieron su cafetera sus máquinas de cómputo para el cibercafé y empezaron a hacer baguette y sándwich con ese salón, con ese sabor fueron tan pero tan ricos y ellos tan entusiastas que uno se quedaba una semana a preparar y el otro así dos profesionistas llevando sus sándwiches y sus baguettes a entregar a domicilio a las estéticas a las tiendas a donde les pedían tuvieron mucha gente y fue cuando mi hijo dice voy a vender desayunos fue cuando empezó con los chilequiles de mi mamá la esencia de este lugar fue la gente local el amor que se le brindó a la gente local y el arropo que la gente local le dio a mis hijos así comenzó Casasola y pues mi hijo adoptó el nombre de Casasola no porque fuera una casa abandonada no porque es un admirador del gran fotógrafo Casasola muchas gracias por el privilegio que hoy me brindan de narrar algo que Dios me ha dado a través de una memoria que todavía conservo gracias a Dios lúcida narrar algo de un lugar extraordinario bellísimo al que amo al que adoro en el que nacieron mis hijos producto del matrimonio con una gran mujer como las mujeres mexicanas hermosa por donde la vean trabajadora María del Carmen Sandoval Rodríguez madre de mis hijos la mayor Linda Janet Hernández Sandoval cirujano dentista con especialidad en periodoncia le sigue mi hijo César Vladimir Hernández Sandoval a quien todo el mundo conoce como Polito o Polo y el más pequeño Jorge Alejandro Hernández Sandoval ingeniero civil César licenciado en ciencias de la comunicación actuales dueños de Casasola restaurante al que sus clientes sus comensales le otorgaron el primer lugar de desayunos de restaurante de desayunos en el municipio de Los Cabos y obviamente el trabajo esmerado de ellos que mensaje decirles que me puedo pasar días completos semanas meses y siempre va a haber algo que hablar y que decir de mi gente de Cabo San Lucas de mi tierra Cabo San Lucas de mi estado Baja California Sur gracias por esta oportunidad Chau 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 Gracias por ver el video.